Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Free The Facility y acabamos de quedarnos totalmente solos, somos tú, yo y nadie Masetita y yo, y se han ido, ¿por qué mundo cruel? Encima había alguien que se llamaba Sofila Mashfea o algo así, terrible nombre, la verdad A ver, decidme que ha entrado gente, decidme que no estamos solos y decidme que creo que me va a tocar ser la bestia Porque tenía un 29% de probabilidades, pero claro, como se ha ido gente, ha entrado y este tipo de cosas Ya no sé ni cuántos somos, ¿cuatro? Creo que somos cuatro ¡Qué desastre! Y no me toca ser la bestia, pero ¿qué le pasa a este juego? Yo ya, llega a un punto en el que no entiendo absolutamente nada Aquí tenemos un ordenador, 17, vale, tú y yo y nadie Ah no, tú, yo, tú, yo y nadie o tú, yo y nadie No sé cómo te llamas, no sé qué sentido tiene tu nombre O sea, no qué sentido tiene de qué sentido tiene, sino de a qué se refiere a tú, yo y nadie O a tú, yo y nadie ¿Sabes lo que te quiero decir? Me estoy rayando, sé que me estoy rayando un montón Y tengo un problema y es que acaban de capturar a Macetita, pero tengo la sensación de que estaba FK Entonces siento que ir a salvar es un poco tontería, pero bueno, vamos a darle una oportunidad y vamos a intentarlo, supongo A ver, vamos a salvar Pero no, mira, está totalmente inmóvil, así que si la vuelve a capturar Pues supongo que pasaré, ¿no? No tiene sentido ir a por alguien que no está jugando, arriesgando tu vida, al fin y al cabo Y la bestia que te pueda pillar Que alguien me mate, por favor No puedo más Con esta vida Encima Encima tengo a la bestia detrás Debería haberme ido para la derecha Creo que la bestia se está dando la vuelta No está dando la vuelta ¿Dónde está? La estoy escuchando, no tengo ni idea de dónde está Pero bueno, vamos a intentar salvar ¡Media vuelta! ¡No vayas por ahí! Que eres nivel 88, no me fastidies A todo esto, hay ordenador arriba También hay abajo, aunque hay uno que no tenemos que hacer Vale, la ha vuelto A ver si que la ha vuelto a dar ¿Por qué me quiere pegar a mí? No entiendo nada Bueno Yo no sé si la ha dado o no la ha dado Yo he visto cosas raras, estoy viendo ¡Oh, Dios mío! ¡Me mato! Estoy jugando yo sola contra la bestia Es que estoy totalmente sola Y casi me muero Por saltar, casi me he quedado atascada ¡Ay, Dios mío! ¡Vete! ¡Vete! Eres nivel 88, te quieres ir Me... Da algo A mí me da algo ¡Térate por la escalera para abajo! ¡Huye como sea! ¡Vete al otro lado del mundo! ¡Me da igual a dónde! No, la bestia ya me está viendo No sirve de nada que huya En fin Desastre ¿Me salvarán? La verdad es que No las tengo todas conmigo Y Macetita está ahí todavía ¡Ay, para matar a la gente! ¡De verdad! Serpiente rosa En fin Serpiente rosa se llama Entiendo Prefiero lo de Macetita Porque nos dejas plantados Más que nada Le viene genial pelo ese nombre Y no sé... Bueno Espérate que viene Y no sé por qué me da Que no van a venir a salvarme A estas alturas No vayas a salvar a Macetita Lleva cuatro horas quieta En el mismo sitio Así que no vale la pena Arriesgarse para eso Yo voy a seguir hackeando Mi ordenador Que al fin y al cabo No hemos hackeado Ni un ordenador Ni uno ¿Sabes lo que es eso? Un desastre Lo llamo yo De verdad No he podido hacer nada En la partida Entre salvar a uno Salvar a otro Huir de la bestia Que me capturan Da igual Ya me he liado yo sola Ya la tengo liada Ya no tengo los turnos Bien cogidos Y no salto justo Cuando tengo que saltar Pero cada vez Lo voy retrasando Un segundo más Y ahora Si que puedo saltar En el 5B Las estrategias Las matemáticas Gente Al final las matemáticas Sirven para esto Vale Ya tenemos Un ordenador Algo es algo Si ya Mi compi Le da Por hacer algo Ya sería Maravilloso La verdad Que no Pues nada Uy Estoy escuchando A la bestia Y ha dejado De escucharlo Ha sido muy Momentáneamente Como se llama Mi compañero Nahits Uy cuidado No 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 Es que me quedo atascado Últimamente En las rendijas Pero siempre 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 Es una cosa Terrible El por qué No me lo explico Pero voy a dar Toda la vuelta De nuevo Voy a volver Al mismo sitio Que te parece La idea A mi es algo Estupendo Muy bien Pues seguimos De momento Tío Es que Nivel 88 ¿De qué? Es mi compañero Es que No hace nada No ha hackeado Lo único que Y viene corriendo El desgraciado No te lo puedo Yo llegar a creer Viene por aquí Viene por aquí Cristal ¿Te quieres despegar De la cosa? Viene por aquí ¿Verdad? ¿O no viene? Sí, sí Míralo Míralo ¿Qué te crees? ¿Y quién más era Si a la gente Que se cree Que cuela Las cosas Conmigo No cuela Tanto Vale A ver ¿Dónde está? ¿Se ha marchado? Bueno Si no lo veo Yo sigo hackeando Pero eso ¿Ve? Es que lo único Que ha hecho Mi compañero Es salvarme Una vez Y ha tardado Me ha visto Me ha visto Me ha visto No puede ser No puede ser No debería De haber hecho esto Uy, Dios mío No llego No llego A salvarlo Pensaba que estaba aquí Pensaba que estaba aquí Qué mala pata No he podido Tengo que despistar A la bestia Nos va Me ha dado la vuelta Por el otro lado Yo diciendo antes Esto no cuela Esto no cuela Pues me la ha colado Bien colada Ahora mismo Di que sí A ver Lo ha hecho La dichosa Masecita No te lo puedo yo Llegar a creer Qué mala suerte Qué mala suerte Acabamos de tener Pero es que claro Pensaba que venía Detrás en mía Como creo que no he dejado De escucharlo En ningún momento Por lo menos No me he dado cuenta O yo qué sé Y se ha ido La otra persona Antes de congelarse Antes de morir ¿En serio? Qué triste Me parece De verdad Ha sido una partida Con toda la mala suerte Las cosas como son No he podido Prácticamente hacer nada Lo único que he conseguido Es salvar a mis compañeros Un par de veces Y luego ya hackear Pero al hackear Pues ya me encontrará Este en el último momento Tratando de ir a salvar En fin Que he hecho lo que he podido Pero a veces Cuando está todo en tu contra No se puede hacer más Vale A ver Ha tocado el mapa clarito Tengo un 25% De probabilidades Y sigue sin tocarme Ser la bestia Ahora tengo un 29% Qué clase de mundo Raro Extraño Estamos viviendo Últimamente En el que no me toca Nunca ser la bestia No suele pasar eso Siempre me toca ser bestia Cuando no quiero Madre mía Del amor hermoso De verdad Es que Desde el día En que no me toca ser bestia No me toca No sé cómo lo hago La cuestión es no querer hacerlo Por lo que veo Porque es que si no No me entra No me entra No me entra En la cabeza O sea Querer ser la bestia Para que no te toque No Se me ocurre otra Vale Es que Tenemos a la macetita No Que nadie la salve Yo no voy a ir Lo siento Pero es una persona Que está FK No debería de ir Nadie A salvarla Porque no nos está sirviendo Absolutamente Para nada Así que La bestia Es mía Que por cierto Me ha hecho bastante gracia Que la bestia anterior Me ha puesto Lo siento Bueno No me ha dicho Lo siento cristal Me ha dicho Lo siento cristal No pasa nada Por haberme capturado Pero no Es lo que tiene que hacer La bestia Al fin y al cabo Y lo jugó muy bien Cuando pensaba Que estaba detrás mía Porque para mí Yo lo seguía escuchando detrás Pues dio la casualidad De que Se había dado Toda la vuelta Por el otro lado Y bueno Toda la vuelta Es una pequeña vuelta En realidad Es súper Rápida de hacer Pero que se fue Por el otro lado Y yo no me lo esperaba Que hiciese eso Sinceramente Yo estaba pensando En por dónde escaparme Para que no me pillase Pero no Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Y no tiene que pedir perdón Por jugar bien Por haberme encapsulado Jugando bien Así que Respecto a eso No ocurre Absolutamente nada Igual Yo estoy fijándome En los segundines Todo el rato ¿Ya han hackeado Un ordenador? No Lo he hackeado yo ¿Verdad? Ya han hackeado Un ordenador Y lo he hackeado Y yo ¿Qué me estás contando? Alguien ha tratado De salvar a Masecita A Masecita Casi A Masecita Pero ha sido en vano Si es que no se mueve Es para nada Al fin y al cabo Yo no sé si en el centro Hayan dos ordenadores O algo O en las gemelas Pero como los hayan Miedito me da Vale Vamos a intentar Deja quear este A ver Con qué nos encontramos Y yo es que no entiendo La gente que se queda FK Quiero decir Si vas No sé Un segundo A hacer una cosa Vale Te quedas dentro del juego Un momento Nada Cinco segundos Pero si Te va a quedar así ¿Quién deja el móvil Encendido O el ordenador Puesto Con una partida Que no está jugando Para marcharse No lo entiendo Sinceramente Aparte de que Siempre lo digo En Free es un juego En el que fastidias Al equipo entero No es un simulador Que si lo dejas puesto Vas recaudando dinero O cualquier cosa ¿Sabes? Mientras no molestas A nadie Porque es tu partida Y ya está No, no Es un juego De jugar en equipo Y como te quedes a FK Estás fastidiando Al equipo entero Pero no sé ¿Qué le vamos a hacer? Oye Los dos ordenadores Que se han hackeado He sido yo La gente no está haciendo nada Yo es que no estoy entendiendo Nada de lo que me pasa hoy Ay no Que no venga 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 No, tío No, tío No, tío No puede ser Vete Corre Ay no Si me estoy acercando A la cápsula Para que le cueste menos Encapsularme No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío De verdad No me hagas esto ¿Para qué me preguntas Si estoy grabando Para hacerme esto? Es que Es que no No entiendo No quiero Que la gente juegue así Igual que no quiero Que me hagan focus Por ser yo Tampoco quiero Un trato especial Por ser yo Solo quiero Que si me dan Me encapsulen Y ya está Y que mis compañeros Intenten salvarme Pero es que Me parece absurda Esta situación Y me da mucho coraje Porque tengo la ordenadora Nada de hackearlo Vamos a ver Si consigue Salir de ahí Me queda nada Y menos Para hackear El ordenador Quiero llevarme Los puntos Porque ya que Lo he estado haciendo Pues mira ¿Ves? Me los llevo Y nos vamos Hasta luego Todos los ordenadores Los he hackeado yo Sinceramente No sé Pero parece que Mis compañeros Están haciendo el reto De no hackear Que mira Aquí hay alguien Que está hackeando Pero no me fastidia Pues no has tenido Rato para terminar algo ¿No? No entiendo nada Estoy realmente perdida En esta partida O en estas partidas Y deja Deja que Por favor Unos compañeros Normales Que jueguen Normal No quiero a los Máspros del mundo Que jueguen Normal Solo eso Pido No entiendo nada Y aquí no hay Vale ¿Y a dónde me puedo ir Que haya un ordenador? Solo queda uno Yo quiero Hackear un ordenador Y marcharme De verdad No quiero ni letra Me quiero ir Vale Pues este mismo Esperemos Que la bestia No aparezca por aquí Porque Golpearme Para dejarme ahí Tirar en el suelo La verdad es que Yo no lo entiendo Vale Vamos ¡Hackeemos! ¡Softia! Ahí pone Softia ¿Verdad? 2021 El año pasado Hace Dos meses Y siete días Bueno Ya este vídeo será ¿Diez días? ¿Once días? Diez días Probablemente No lo sé La verdad Tengo un desbarajuste De vídeos Que no me lo creo ni yo Ahora mismo Pero bueno Vamos a intentar Abrir la puerta Sin que venga la bestia Con suerte Señora Si está usted delante No veo si la bestia viene No sé si lo pilla Me cuesta mucho Ver algo Con su cabeza en medio El resto No El reto no sale Y aquella señora Por lo visto Se iba a quedar ahí ¿No? Tenía todas Las intenciones De no moverse Del sitio Por lo que Parecía Ahora se va A dar la vuelta Va a venir Por aquí Yo quiero Intentar Ayudar A mi compañero Pero No puedo Uh, uy, uy, uy Casi, eh Corre, corre No, va a venir a por mí, socorro No, si a por mí no viene Uy, se le va a desconectar Me quiero ir antes de que se le desconecte ¿Quién decía que se había acabado el día de mala suerte? Yo no Y todo esto por no marchar Por intentar salvar a mi compañero En fin Espérate, ¿y macetita es la única que se ha escapado Y al rato nos hemos quedado encapsulados? ¿Quiere decir esto? ¿Cómo? No entiendo Tío, de verdad, no sé Fli Con la gente con la que juego últimamente No me está gustando ¿Qué quieres que te diga? Todo sale terriblemente mal Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí Ha estado interesante Cuanto menos raro Yo creo que la palabra es raro Y nada, que sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo, likeame y dejame un comentario Adiós ¡Oh! No entiendo ¿Qué quieres que te diga? Un poco más Un poco más ¡No Te do